Atención porque en las últimas horas fue capturado en un sector de Valledupar Juan Carlos Araujo Santana como presunto responsable del asesinato de Edinson Antonio Polo Barros, alias Pruma Blanca, quien fue ultimado a balas cuando departea con un grupo de personas en el barrio San Antonio. El sindicado está siendo judicializado por el delito de homicidio, tráfico y portes de armas de fuego. La víctima de 24 años fue atacada de varios impactos con armas de fuego, mientras se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en el mencionado sector. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, se conoció que hace 15 días había salido de prisión tras pagar una condena de tres años por tráfico y comercio de estupefacientes y residía en el barrio 9 de Barzo, margen derecha del río Guatapurí. El presunto responsable huyó a bordo de un vehículo y luego, gracias a la ayuda de algunos taxistas y a la rápida reacción de la policía, fue capturado el antes mencionado. La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una imposición de medidas de aseguramiento de acuerdo a esos elementos aportados y que para la Fiscalía considera que hay inferencia de autoría y participación preventivamente sobre las conductas que se le están enrostrando al señor Juan Carlos. Es un punto irrefutable por cuanto la Fiscalía tiene un mínimo de elementos materiales probatorios para esa inferencia de autoría y participación. Y para ello, la Fiscalía General de la Nación allegó entrevistas que se practicaron a las personas que se encontraban en la fecha, en el día de los hechos, en el lugar donde los mismos ocurrieron, en el establecimiento de nombre La Chilinga, ubicado en la carrera 4F, número 20D06 del barrio San Antonio. Concluyeron que vieron cuando Juan Carlos Araujo Santana atacó con arma de fuego a el señor Polo Barrios y esto fue lo que le produjo su deceso, lo cual fue confirmado con la epicrisis y el acta de expresión a cadáveres. Este hecho y este señalamiento lo hace directamente esta persona, Wesley Mayret Urbaya Costa, quien dice ser familiar de Loxi, su hermanastra, y que Luis Fernando, estaba con Luis Fernando Polio Barrios también, y el señor Edison, este señor Luis Fernando hermano, estaba otra señora, dos amigas más, Jelitza y Ladies, y un muchacho de nombre Jefran, y durante varias horas se sentaron y tomaron y departieron y llegó un sujeto, al que le dicen Toto, del barrio Los Mayales, de la calle 27, ellos empujaron a sus amigos que estaban en esa reunión, a pesar de que ellas se quedaron quietas y aún así siguieron buscando problemas y mi hermano Edison Polo le pegó una cachetada a Toto, entonces Toto y el otro muchacho que estaban con él, fueron a un carro gris de placas B-AZ-224, Mazda Coupé-323, sacaron un arma de fuego, mi hermanastro Edison se le fue atrás y Toto sacó el revólver y le disparó en el toras y dos en la espalda, hizo tres tiros al aire y de ahí se montaron el vehículo y se fueron, nosotros fuimos detrás de ellos, pero corriendo, se llevaron a su hermano a la clínica, ellas se quedaron ahí en el carro de la vuelta y atropella a Luis Fernando Polo y a Ingrid, y a otro amigo que se movilizaba con ellos en una moto y hacen otros disparos, ahí salió otro amigo de nombre Armando Erazo en una moto y los persiguió y le dio aviso a la policía, y es cuando capturan a alias Toto, incluso la comunidad dañó la moto de su amigo Armando porque ellos cogieron, entraron a, ellos los cogieron en el barrio de los, de ellos, o sea, abro paréntesis, de los agresores o del presunto agresor, y las vecinas, los vecinos agredieron a su amigo. También se destacó la información brindada por José Armando Erazo Valdobino, quien coincide con la información que da la señora Wesley, Wesley Mairet, y reconoce que el conductor, que el vehículo marca Mazda Coupé 323 era conducido por Juan Carlos Araujo Santana, alias Toto, él llegó en ese vehículo en compañía de su mamá, su padrastro, de nombre Jaider Manuel Romero y otra joven, ingresaron al estadero, se sentaron en una mesa y pidieron cerveza. En ese momento se presentó una discusión entre otras personas que estaban departiendo en ese establecimiento con el señor Juan Carlos Araujo Santana y su padrastro, Jaider Manuel. La discusión se originó porque el señor Jaider Manuel Romero estaba tomando y empujando a dos personas, por eso se originó la discusión cuando Edinson Antonio Polo Barrios observa esa discusión, se levanta de la mesa y se dirige con las personas que la acompañan hasta la puerta del estadero La Chilinga para tratar de evitar la pelea. Luego salimos todos hasta la parte de afuera del estadero. Cuando se estaba presentando esa discusión, Jaider Manuel Romero Lora insulta y ofende verbalmente a Edinson Antonio Polo con palabras soeces, lo que indiciéndole hijueputa, perro. Y cuando Edinson Antonio Polo Barrios recibe estas ofensas o insultos por parte de Jaider Manuel, le pega una cachetada a Jaider Manuel Lora y este cae al suelo y en ese instante Juan Carlos Araujo se dirige al vehículo, marca Mazda, T-23 Coupé, que estaba parqueado en la parte de afuera del estanco Chilinga, la Chilinga en el que habían llegado minutos antes, abre la puerta del vehículo, saca un revólver y empieza a disparar en contra de Edinson Antonio Polo y todas las demás personas que estaban allí. Lo que confirmado con estos, verificado mejor, estos elementos de conocimientos hacen resaltar que la probabilidad, la posibilidad de que en efecto, por esos señalamientos que se dan directamente y como fueron avistados por estos testigos, estos entrevistados, fue Juan Carlos Araujo Santana, quien lesionó de muerte a el señor Edinson Antonio Polo Barrios. Los informes muestran, los informes de policía destacados por el delegado de la fiscalía, el informe de captura en flagrancia, da muestra de la, que el hecho, pues, la intervención ciudadana, de la intervención de la Policía Nacional, obedeció precisamente a que había un ciudadano siguiendo un vehículo que incluso se dio la intervención de taxistas del sector, quienes en cierta medida guiaron también a la Policía Nacional hasta el lugar en que se encontraba ubicado este vehículo, luego de las informaciones vía radio y que de ahí se muestra que en efecto, pues, hay un indicio de huida de Juan Carlos Araujo Santana. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.